Hola anicaptores del canal. ¿Cómo están? Bueno, aquí les traigo la segunda parte de la historia, de Two Weeks in Pandy. El primero está abajo en la descripción del video. Aunque no tuvo muchas visitas, pero da igual, es mi canal y haré la segunda parte de la historia, porque si. Si quieres José Novi, hay otro video de Roblox, jugando a SFX Next at Freddy's. Pero por ahora, tomen asiento, y que empiece la historia. Ahora sí, comencemos. La historia de, Two Weeks in Pandy 2. El nuevo escondite. Y si, para el que quiere saber como se llama el de la primera historia, se llama, la masacre robótica. Bueno sigamos. Después de ese suceso en el local, todo estaba en ruinas. Recuerden que Goldoni, había muerto adentro. Todos estaban algo destruidos. Castín, por pinacas, no tonizo. Los demonios que manipulaban esos animalniks. Se marcharon. El único demonio que estaban en un animalnik, era el de Pandi. Aún funcionaba. Y se entera de Ignite Freddy. Ignite Freddy no se salvó. Estaba muerto. El demonio dentro de Pandi, dejó el local destruido. Él estuvo buscando un lugar donde permanecer. Por suerte, había, un hotel abandonado. Pandi fue en ese lugar. Estaba vacío. Él estaría a salvo. Lo que no sabía, era que un flight, vio al animalnik entrar al hotel abandonado. Y amo a los carabineros. Mientras tanto, Pandi, encontró un adolescente, asesinado. El demonio aprovechó de meter el cuerpo del adolescente, en Pandi. Así, viéndose. El cadáver del adolescente, ahora estaba dentro del animalnik. Los carabineros llegaron a investigar. Y lo único que encontraron allí, era el animalnik que dijo el flight. Y a ellos se llevan el animalnik de Pandi, y se lo llevan, a una tienda de antiguedades. Se los dio al dueño de la tienda. Así, guardándolo en una de sus colecciones robóticas. Se encontraban animatrónicos extraños. Como por ejemplo, entre esos animatrónicos, había un barni animatrónico, que llevaba un sombrero de decoración en su cabeza. Cayó la noche, el alma del chico ahora se había convertido en Pandi. Se levantó, e intentó caminar lo menos posible. Cuando casi se iba a caer, el barni animatrónico, lo ayuda. Y así es como comienza una historia nueva. Bueno, eso es todo. Denle like al video, y suscríbanse xd. Esto último de la historia, sobre una tienda de antiguedades, y del barni animatrónico, está algo inspirado en Stefan Heim. El último suspiro. Cuando me enteré que estaba Pandi ahí, me quedé con cara de WTF. Y lo raro es que se llama, Pandi. La diferencia es que tiene dos letras, D. Bueno ya termino, adiós. ¡Suscríbete al canal!